Resulta irónico que el único negocio públicamente conocido del actual jefe de turismo y emprendedores del Ayuntamiento de Tuxtepec, José Roberto Villamil Meneses, haya quebrado a sólo seis meses de emprender este proyecto. La perfumería de Tuxtepec abrió sus puertas apenas el 31 de enero del presente 2019 y hoy luce con las cortinas cerradas, un emprendimiento que fracasó en el centro de la ciudad. De acuerdo a información que el propio hijo de Pepe Villamil, regidor de servicios básicos, publicó en sus redes sociales, su negocio lo tuvo que cerrar por bajas ventas y una crisis económica propiciada por la mala administración en la que, por cierto, él mismo labora. Risible resulta también que entre las actividades de José Roberto Villamil Meneses está la de dar talleres de capacitación u orientaciones a los nuevos emprendedores, sobre todo, cómo abrir un negocio, así como también saber cómo mantenerlo. El fracaso del negocio del jefe de turismo y emprendedores se suma a la ola de más de 500 cortinas cerradas en el centro de Tuxtepec. Cabe mencionar que José Roberto, en lo que va de las administraciones de Fernando Dávila, ha ocupado diversos cargos, en los cuales no ha durado ni seis meses en cada uno. Para empezar, fue jefe de Profeco Municipal, luego jefe de Avanzada, luego jefe de Avanzada y Logística, posteriormente secretario particular de la Presidencia y finalmente jefe de Emprendimiento y Turismo. Voces del Ayuntamiento precisan que José Roberto se mantiene en la administración pública gracias a la relación amical que existe entre el presidente municipal Fernando Dávila y su papá, el regidor de servicios básicos, pues no cuenta con un perfil que haya garantizado resultados en los últimos cargos que ha ocupado.